azul, en 3 y 2 el batazo de fly profundo para el NFL la bola atrás, atrás y se fue honrón enorme para Junior Leg su segundo honrón de la temporada su número 25 de por vida en la liga rompe la blanqueada, rompe los hitters todo y el partido está ahora 3 por 1 si señor, el hombre que hace unos días se unía al grupo ese de más de 20 cuadrangulares en la liga más de 80 bases robadas ahora con mucha autoridad conecta este cuadrangular por el jardín de la izquierda no había permitido ningún sencillo, nadie le había pisado las bases al zurdo Harman que desde que vio el contacto sabía que esa pelota tenía destino de honrón, así que Lake pone a las estrellas en la pizarra con la primera carrera del partido ese ha sido el problema de Harman hasta el momento esos 3 honrones que le han dado la temporada la forma como le han fabricado las carreras y lo han hecho la zona lo han hecho las carreras Gracias.